de la cárcel para hombres de Jalapa con el objetivo de intentar retomar el control de esa cárcel. Las autoridades informaron más tarde que localizaron ocho celulares cargadores para esos aparatos, más de diez armas punzocortantes, encendedores y varios paquetes con marihuana. Esto es parte de los operativos que realizan las autoridades con el objetivo de retomar el control de las cárceles, sobre todo tomando en cuenta que se acercan las fiestas de fin de año que en años anteriores han sido aprovechadas por los reos para provocar todo tipo de motines. Ahora pasamos con información que se origina en el departamento de Huehuetenango. Mateo Miguel Juárez, de 48 años, fue capturado en el municipio de Chantla. Esto cuando iba supuestamente a intentar robar un vehículo que se encontraba estacionado en la primera avenida de la zona uno de ese departamento. Según el detenido, todo se debió a una confusión, pues dos individuos desconocidos minutos antes, sin mediar palabra, lo agredieron con la intención de asesinarlo. Tras la intervención de una vecina, los supuestos agresores escaparon del lugar y posteriormente llegó la policía, quien lo acusó de intentar el vehículo y fue arrestado. Por otra parte, Cristian Santos, de 22 años, quien sin tener conocimiento intentó realizar reparaciones eléctricas en su vivienda, sufrió definitivamente una lección. Este hombre, al percatarse de lo que había ocurrido, provocó un corto circuito en su vivienda, sufriendo quemaduras en distintas partes del cuerpo. Lo más alarmante es que estaba tratando de realizar las reparaciones a una altura de tres metros, por lo que cayó al suelo de esa altura y sus familiares de inmediato dieron aviso a los cuerpos de socorro para que lo trasladaran a un centro hospitalario. Y vea usted, la ex jefa del departamento de inventario en el Hospital Nacional de Retaluleu fue capturada al ser acusada del delito de hurto agravado, pero es nuestro corresponsal Mario Tumín quien nos envía los detalles. Una mujer identificada como Ivonne de la Cruz Ramírez, de 34 años, ex jefa de inventario del Hospital Nacional de Retaluleu, fue capturada por el delito de hurto agravado. Información brindada por la Policía Nacional Civil detalla que de la Cruz de 34 años tenía orden de captura emitida el 12 de octubre último por supuestamente integrar una banda delincuencial que ha robado equipo médico del referido centro asistencial. El comisario de la Policía Nacional Civil, Hugo Sandoval, comentó que el 29 de junio último fue capturado Gabriel Cárdenas Mazariegos, de 33 años, cuando robaba un tanque de oxígeno de ese hospital. El jefe policiaco añadió que Cárdenas aparentemente actuó con complicidad de la ex jefa de inventario, pero se tienen indicios que pudieran haber más personas involucradas. Gilberto Morales, director de ese centro hospitalario, indicó que cuando se obtenían donaciones para el centro asistencial, la capturada no las anotaba en el inventario, con el objetivo de poder robarlas en horas de la noche. Morales añadió que recientemente se registraron varios robos en el hospital como un tanque de oxígeno valorado en más de 8 mil quetzales. La procesada quedó en poder del juzgado competente, reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.